En enero y febrero, según el Instituto Meteorológico Nacional, se registran temperaturas máximas de hasta 33 grados en San Isidro de El General. También la falta de lluvias, lo cual hace que disminuya el caudal de los ríos, uno de ellos el de Quebradas, donde se toma el líquido que abastece a los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. A pesar de ello, el Instituto Costaricense, Acueductos y Alcantarillados por el momento no tiene ningún plan de racionamiento. En esos dos primeros meses del año, por el momento no se registra ningún problema. Eso sí, realicen constantes monitoreos. Por el momento no tenemos para hacer racionamiento, ninguna programación, estamos bien, pero sí lógico, como siempre y todos los años, que le pedimos a nuestros usuarios que utilicen el agua que realmente necesiten, que no usen lo que no necesitan, porque eso se llama desperdicio y muchos pobladores necesitan el agua. Entonces, estamos teniendo temperaturas muy altas, ¿ustedes ya han ido a verificar, digamos, hacen monitoreos allá al dique y todo? Claro que sí, nosotros todos los días, todos los días se hace el recorrido a todos los sistemas, tanto tanques de almacenamiento como las captaciones que tenemos. ¿Y qué han visto, qué han visualizado? Lógico que el caudal disminuye, eso es un hecho de todos los años, pero por el momento, digamos, de ella. Atendemos las fugas, hacemos lo que tenemos que hacer en la cuestión operativa para no poder perjudicar a los usuarios y que tengan el agua. A pesar de esto, no se descarta que haya en los próximos meses algún racionamiento, pero todo dependerá de las condiciones climáticas. Sí, digamos, no puedo decir que no vayamos a tener, porque estamos apenas en febrero, ¿verdad? Falta marzo, que es el mes más fuerte, ¿verdad? Y abril, entonces ahí lo estaríamos comunicando, pero ya trataremos de que no haya razonamiento, ¿verdad? Pero sí le pedimos a los usuarios esa conciencia de no gastar más de lo que se requiere. Algunas recomendaciones importantes que brindan en la institución para ahorrar agua, para que las tomen cuenta son, cuando se bañe, cierra el tubo mientras se enjabona y se lava el cabello. También cierra el tubo mientras se cepilla los dientes. En el caso de que tenga plantas, brieguelas con recipientes pequeños y que sea por las noches. Verifique que los tubos no tengan goteos. Elimina las fugas en los fregadores y también en los baños. En cuanto a lavado de los vehículos, hacerlo con vales y con poca frecuencia. Cuando se lava la ropa, que sea utilizando la capacidad máxima de la lavadora. Ahora que los caminos tienen mucho polvo, también las personas optan por rociar agua, sin calcular el desperdicio que se genera de este líquido.